El Departamento de Estado de Estados Unidos llamó el lunes a elecciones libres en Haití tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse ocurrido la semana pasada. El crimen ahondó más la crisis de este país de 11 millones de habitantes. El liderazgo ahora es disputado entre Claude Joseph, el primer ministro en funciones, Ariel Henry, el primer ministro designado por Moïse, pero que no había asumido el cargo, y el presidente del Senado, Joseph Lambert. La mayoría de los senadores firmaron una resolución la noche del viernes ofreciendo a Lambert el título de presidente provisional de la República. Carlos Lambert, presidente de la República de Estados Unidos está en consultas estrechas con nuestros socios haitianos e internacionales para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente Moïse. Instamos a los líderes políticos del país a unir al país en torno a una visión más inclusiva, pacífica y segura, y allanar el camino hacia elecciones libres y justas este año. El presidente Joe Biden también exhortó el lunes a los haitianos a unirse. Una delegación de funcionarios conformada por legisladores y miembros del sistema judicial de Estados Unidos que arribó a Haití el domingo observó la inestabilidad del país y la Casa Blanca no descartó el envío de tropas. Estados Unidos busca ayudar al gobierno haitiano en la investigación sobre el asesinato del presidente Moïse y apoyar la búsqueda de justicia. Según las autoridades haitianas, un comando de 28 hombres, 26 de ellos colombianos y dos estadounidenses, mató al presidente en su casa, hiriendo también a su esposa. Hasta ahora han sido detenidos 17 sospechosos y al menos tres abatidos. Aún no se conoce públicamente ningún motivo y persisten las interrogantes sobre quién podría haber ordenado el asesinato. Gracias por ver el video.